Cuéntate, coño, para ir por un lado, ¿eh? ¡Ese Dani, ese Dani, oé! ¡Eh! Sí, estamos en ese lado, pero la jaula no. Por otro lado la jaula. Hay una jaula que te... ¡Concórtate! Ten la jaula, cuando entráis ya miráis. ¡Vamos! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! Sí, sí, sí. ¡Arriba todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Me tengo que poner de pie, lo siento! ¡No, no, 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 no! ¡Bravo!